Hola, 110, el límite de velocidad. Vaya, la película de los dálmatas, el 101. Y todavía van por el 69. Con el bochorno que hacéis dentro en esta oficina, no hay quien aguante con tanta gente. Como me decía mi Rafael, soledad, que tú eres muy calurosa, mi amor. Qué bonito es y qué bien aletea. Y yo no traje el mío. Lo compré en Valencia, precioso sí, pero no de fallera, sino del diseño. Mírame, Carmen. No pierdas detalle de lo que hago. Pero, Julia. Estoy segura de que en vida. Fuiste una hermana estupenda. Despellejado, curtida su piel, convertido en un zapato o en un cinturón aquí, agarrándome el talle. Ay, Dios. ¿Qué diablos estás pensando? Ella podría morir. Tuya hermana, que tenías que mirar, podría morir. ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Qué diablos estás haciendo? Me aplicó una crema de rizadora a base de aceite de petróleo, que casi me desgaja el cuero cabelludo como hierba seca. Que me hizo hasta llaga. Fui al médico y tuvo la cara de decirme que yo era una hipocondriaca. ¿Qué le parece? Estoy muy estricta con quien lee las novelas antes de sacarlas a la venta. Mi agente, mi representante y cualquier persona que me salve de morir congelada en la nieve. Ay, que no te conté que ayer vi a la madre de la peluquera y cuando llamaron al 101, quedó un infarto y se muere. La pobre. ¿Aún estás enfadado conmigo porque quiera dejar mis rizos al natural? Mira que mañana madrugo por lo del asilo de mamá. Le voy a comprar un abanico que viene a una boutique y a ti te traeré las pipas que tanto te gustan. Carmen, el único motivo por el cual hago yo esto es porque sé que si yo no lo hago, tú jamás serás capaz. No entiendo. Mejor que no lo entiendas aún. Mira mi vida. Aquí estoy un día más esperando un mensaje, una llamada. Quiero decirte que sin ti y sin nuestro hijo no tendría motivo para volver a mi hogar. Eso es lo que yo siento ahora. Y si tú quieres, serás una hermana estupenda. Dime que lo vas a hacer. Dímelo. ¡Qué bien! ¡Qué alegría! La cocina toda tuya. ¡Adiós!